¡Qué lindo, ¿no? Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Me acusan de ser mujer y vos Pero tú no lo ves así En un abrazo descubrí Lo que tus labios no dijeron Que ya estás enamorado de mí Que ya sabes que lo tengo por mí Tus ojos te denatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaría mañana si tenemos ganas Porque tenemos que mentir Sé que te han dicho que soy mujer y ego Pero te juro que es porque he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Y si es mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Y si es mía para siempre Canta, canta Te estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te denatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaría mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti No, no, no Voy por ti Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Tú estás enamorado de mí Sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaría mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Te vi, cruzamos la mirada y te vi Y en ese momento sentí Esto puede ser para siempre Ay, yo te vi Ay, yo te vi Encantándome con tu sonrisa Imaginándote con mi camisa Envolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor Esto nunca me había pasado Me dejaste tan desorientado Ni brujula sin dirección Y me mentiste Solo jugaste conmigo Eres toda una procadora Y me mentiste No estaba sola Mientras bailábamos Tú ya tenías quien te era rosa Dedicando otras canciones Aquí todo ilusionado De repente llegó un tipo Antes te agarró la mano Y te veo, te veo Te veo, te veo Un besito en la boca ¿Qué voy a hacer? Pa' borrar esto que siento ¿Qué voy a hacer? Pa' sanar mi sentimiento ¿Qué voy a hacer? Si te pienso a toda hora Y es que de ti, de ti, de ti Él no se enamora Ay, qué dolor Me dejaste tan desorientado Sin brujula sin dirección Solo jugaste conmigo Eres toda una procadora Y me mentiste Tú no estabas sola Mientras bailábamos Tú ya tenías quien te era rosa No, 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 no No, no Ay, mentirosa Pero qué hermosa Es que de ti, de ti, de ti ¿Quién se enamora? 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 Oh, 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 quiero estar contigo nada más Oh, 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 quiero estar contigo nada más Y bailar contigo nada más Para no despegarme ni un segundo te complico Muchas gracias Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no es un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídate No en esta noche el deseo Y si no guardo el secreto No, 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 no Bajo este manto de olvido no habrá testigo Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque yo no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien Aléjate, olvídate Será mejor Aléjate, olvídate No, 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 no Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Muchas gracias Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solía En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde pararte todo lo que no sabía Si no es muy tarde y guardé de usar Si no es muy tarde y guardé de usar Si no es muy tarde y guardé de usar Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran tazas al café Y ahora que mis manos pegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu calle Y ahora te he cansado de ser el cobarde Mujer Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como me decías Solo te pido Mujer 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 ¡Todo lo que quiso por la voluntad! ¡Esto es varadero, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Por all Y así dijera que sin ti la vida sigue igual Muchas gracias Sé la razón por la que te perdí No fui bueno nunca con detalles ni palabras No vengo a reprocharte nada Si fue poco lo que di, todo te lo di con el alma Ojalá que sepas elegir alguien que sea de tu talla Que no se le olvide verte cada noche Como yo te daba a ti un millón de besos No se le olvide que te dé unas flores Para ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños No se le olvide escucharte en silencio La vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida sabes donde estoy Que yo si me acuerdo Bebé yo si me acuerdo De como hacer paralizar tu cuerpo De tus truquitos y tus movimientos Siempre en la cama hacíamos cada efecto Yo si me acuerdo Yo si me acuerdo De como cumplimos con la fantasía Y aunque ya sabía que no iba a ser eterno Por repitud mía Te juro que en mis sueños lo viví todavía Vivita te mantengo Ojalá que te lleve a bailar y te desflore Ojalá me puedas olvidar y te enamore Ojalá pueda pintar tu mundo de color Y si no es lo que espera y regresa Voy a darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza Lo sé Pero con cambio si regresas te ves Que no se le olvide darte cada noche Como yo te daba un millón de besos Que no se le olvide que desde unas horas No ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Respuesta del amor para cuidar tu sueño No se le olvide escucharte en silencio Toda vez que le hables de tu sentimiento Y si se me olvida sabes donde estoy Que si me voy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y si no es lo que espera y regresa Voy a darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza Lo sé Pero con cambio si regresas te ves Que no se le olvide darte cada noche Como yo te daba un millón de besos Que no se le olvide que desde unas horas Pueda ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tu sueño No se le olvide escucharte en silencio Pero no se le olvide que desde unas horas Que no se le olvide que desde unas horas Sabes donde estoy Que barajero Que eso sí me acuerdo Que yo sí me acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Gracias 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 Es mi culpa por haberte amado Tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más Es mi culpa por quererte más Es mi culpa por quererte más Arrepentida 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 Dale Puedas de darte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces No te mereces Que sigan en ti A tus pies Cuando te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Ojalá que nunca te lindas Ojalá que nunca te lindas Cuando te enamores Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me deja el dolor Escuchar dos semanas Tu dolor Que sale de tu cuerpo Y me acompaña Me viene a recordar Que estás No vuelvas a decir Que estoy mejor Si sufres Soy la culpa Ahora tengo yo Perdóname Perdóname Si no supe amarte ¿Cómo quieres? Canta, verdadero No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Quiero aprender de descansar Pero mi vida se retuvo en tu mirar Como este pobre amor No hay letras que olvidar Pero mi vida se retuvo en tu mirar Si vuelve Si vuelve Seré purito y silencio Tu frío y calor Tu tierra y tu cielo Tu pajar de bueno Tu boca de pie Tu pueblo florado Tu reino y tu rey Tu hombre soñado No me ha salenado por ti Seré tu tierra y tu cielo Tu pajar de vuelo por ti Seré Seré Eres mi vida No te pierdes He bajado hasta la luna ¿Qué más hago pa' tenerte? Seré tu vida Mi buen ser Mi verdad Mi medicina Me ha salido Me ha salido y el que dice Oh no 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 Cóntame tus días Estén llenos en mi amor Aunque te nadores Vas a estar soñando contigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque en mi amor Vas a estar soñando contigo Veo Sabes que yo no he prohibido Vamos a recuperar este tiempo perdido Perdido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Siga baladero arriba, sigue, sigue No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que a vos te gusta mujer provocar un poco Pero este atento te hace ilegal y así resistir Y a lo toda la noche, mi amor, en pantalón Y yo nunca desespero porque cuando yo te llevo Todas se traen el juego de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lío más estandalosas Y lo que en tu mano es que voy a agarrar la orilla No te dejes de hablar y yo soy un despedido Nadie va, ya ni quita, ni sale, ni dice Que todo está en cara Nadie va, ya ni quita, ni sale, ni dice No me dice nada No te dejes de hablar Y todos están, nadie vaya ni grita ni sale ni dice No me dice nada, no me dice nada, no me dice nada Muchas gracias, seguimos Muy bien, nos vamos a ir despidiendo ya Cómo no, si esto termina sigue en la conga, yo voy abajo a aislar la conga con ustedes, olvídate Ah sí, no me lo voy a perder Seguimos Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche no es tu mirada Despertar contigo todas las mañanas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero perderme de mi niño un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Ay, ay, mi amor Quédate conmigo ¿Dónde está para hacerte? Ay, mi amor, ay, mi amor Y ser tu novio para siempre Quédate conmigo Quédate conmigo Te vi, no quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir Qué linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo Lo puedo hacer Lo puedo hacer Dime si yo veré Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó la estrella Y no te cuida tanto como yo 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 Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte en él Yo no puedo entender Cómo es quejas horas Un encanto de mujer Un encanto de mujer Explícame 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 No puedes ser tan sola Un encanto de mujer Explícame Explícame Bien Y no te cuida滿 Y cumplílimo Please Y no te cuida tanto como yo Si él te deja azora Solo dime la hora Te robo y nos peleemos en la sodra Y Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tenés Y Besarte por las noches y verte amanecer A un encanto de mujer Explícame, explícame No puedes ser tan sola A un encanto de mujer 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 A un encanto de mujer